Los apagones son parte del Nuevo Ecuador y la pregunta del millón es ¿hasta cuándo? A lo que el ministro de Energía, Antonio Goncalves, responde. Yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Y es que se vuelve evidente que Daniel Novoa y su gobierno no hicieron nada para mitigar esta crisis energética, anunciada incluso antes de que asumiera la presidencia. ¿Cuáles son las narrativas que ahora quiere imponer para confundir a la población y evadir su responsabilidad? Lo explico a continuación. 1. Disparates que insultan la inteligencia. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, afirmó que pasan cosas raras en las subestaciones eléctricas, como que una zarigüeya las quema. A usted lo ponen como custodio de una infraestructura estratégica del país, como son las hidroeléctricas, y pasan cosas raras. Fue una falla humana o vino una zarigüeya y quemó la subestación. 2. Justificar lo injustificable. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, señaló que Daniel Novoa tomó la decisión de dejarnos sin luz porque es responsable y valiente. Estas son decisiones valientes. Y el presidente de la República, si no fuera valiente y con mucha decisión, pese al costo que puede tener, en su opinión, en la ciudadanía, y espero que la ciudadanía entienda que estas decisiones solo lo toman gobiernos responsables. 3. La electricidad no es necesaria. La Coordinadora Nacional 6 de Educación, Susana Váscones, afirmó que la electricidad no es necesaria en los colegios. Las instalaciones educativas están hechas justamente para que la iluminación del sol sea la que favorece la claridad en las instalaciones. No necesitamos específicamente puntos de luz. Además, el gobierno de Daniel Novoa ha buscado varias excusas para justificar su inacción. En abril dijeron que Mazar fue vaciada por el correísmo. Hoy se justifican en la sequía. Sin embargo, nuestros países vecinos están atravesando la misma sequía y no han sufrido apagones. ¿Y tú? ¿Crees en las justificaciones del gobierno de Daniel Novoa? Te leo con atención en los comentarios. Te leo con atención en los comentarios. Gracias. Gracias.